Si, estoy con mi pollito, el más bonito, mírenlo Si, es mi pollito y espero pues que nadie lo agarre Bueno, es lo que yo espero porque siempre muchos lo agarran, si Oye, ¿qué haces con mi pollo? ¿Eh? Ese es mi pollo, ya te dije que no lo agarres ¿Cómo? Si es mi pollo, yo lo tengo desde pequeño Ese es mi pollo, tú no lo vas a tener nunca Yo ya te dije que es mío y mío y mío ¿Oíste? Sí, o yo, o no No, pues yo ya te dije, es mío y no te lo voy a dar Mejor cálmate, porque vas a terminar llorando ¿Eh? O si no, te voy a matar, ya te dije Pues dale, no te tengo miedo, mátame, abértame el primer golpe ¿Qué? ¡Tú lo dijiste! ¡No! ¡Ah! 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 ¡Ya cálmate! ¡Ah! ¿Qué? ¿Quieres más? A ver, dímelo ¿Eh? Te puedo hasta matar, ¿eh? Con el pollo, ¿eh? ¿Quieres ver? No le voy a pegar Lo voy a matar ¿Oíste? No, no, se voy a acusar con mi mamá Ya te dije Que si me volviera a hacer algo Que se iba a acusar Pero ya te dije Yo soy el mejor Y nadie lo va a cambiar ¿Oíste? ¿O no? A ver, dímelo A ver, inténtalo A ver si puedes No puedes contra mi niña Eso piensas Vas a ver Cómo te acuso con mi mamá Ya que me hiciste todo esto Porque yo no te dije nada Vas a ver, ya te dije Y para que veas Esta es mi pollito Ese es mi pollito Ya te dije que nunca va a ser tuyo ¿Eh? ¿Quién? ¡Abre! ¿Ya? Ahí voy Ahorita voy a abrir A ver, ¿qué quieres? Ay, no, no Hola, pa ¿Cómo estás? A ver ¿Qué me estamos diciendo? Yo ya te dije Yo te dije Que no hicieras nada de eso ¿Eh? ¿Y qué estás haciendo con tu hermano? No, no No, no Nada, pa No, no, no No me peleé Ni nada Estuve bien Sí, papito Estuve bien Sí, en serio, pa En serio, papi En serio Estaba hecha pegándome ¡Tú cállate! A ver Díganme los dos ¿Qué hicieron ahora? Él fue Él fue Sí, él fue, papi Él fue Ya le dije que él fue, pa No, no me haga nada Mátelo Sé que era él Pero a mí no Yo soy su mejor hijo No es cierto Él fue el que me hizo todo, pa Mejor Tírele Mátelo Ya no lo quiero ver más Yo ya le dije ¿O sí? Pues ya es tú Ya no Ah, entonces fueron los dos ¿Tú? ¿Y tú? A ver Vánganse pa' acá los dos Les voy a decir algo A ver ¿Qué, papi? ¿Qué pasó, pa? Ya te No Ya te dije Que no hicieras eso ¿Oíste? ¿Oíste, Junior? Ya no hagas eso No, papi No Que inmenso Ahora sí Pégale más, pa ¿Y a ti? Ah, ah Ah, pa, no ¿A ti? ¿Por qué le estabas pegando a tu hermano? ¿No es cierto? No le estabas pegando ¿En serio? Se lo juro Eso es lo que crees Eh Y eso es cuando Dican más ¿sí?